Soy Itzel López Nájera, académica de tiempo completo en el Departamento de Humanidades y miembro del Claustro de Educación de la Ibero-Puebla. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidata. Asumimos que el juego es un reflejo del mundo infantil, de sus valores y creencias, que dicha práctica puede develar la manera en la que van subjetivando o no las violencias estructurales que llevan décadas configurando nuestra vida nacional. La introyección de un entorno violento en forma de un juego inocente reconfigura en la niñez lo que es permisible y lo que no. La investigación consiste en averiguar a qué y cómo están jugando las niñas y los niños de primaria en los espacios escolares. Se busca detectar si en esas prácticas existen indicios de que han asumido o reproducen las violencias estructurales que observan en su cotidianeidad, como son actitudes agresivas contra las mujeres, juegos relacionados con actividades delictivas, juegos que exacerben un trato diferenciado por condiciones de vulnerabilidad, donde se disfrute de la debilidad de la o el otro, donde se mofen de la pobreza o las condiciones físicas de las y los demás, entre otros. Nos motivó la situación doliente que se observa en amplios sectores vulnerados y, de manera específica, la preocupación por la naturalización de las violencias desde edades tempranas. Así que buscamos la construcción de estrategias que permitan a los diversos integrantes de las comunidades escolares promover juegos de otro tipo, colectivos, incluyentes, horizontales, no violentos, y en ese mismo proceso que cada integrante pueda reflexionar sobre su propia práctica lúdica y las posibles implicaciones y repercusiones que ésta tiene con respecto a otras y otros. El equipo se encuentra trabajando en tres entidades, Ciudad de México, Veracruz y Puebla. El trabajo de campo realizado en nuestra entidad hasta el momento nos debela importantes diferencias en el trato respecto al género y la necesidad de desnaturalizar la agresión como parte de una modalidad del juego, la cual se va adquiriendo desde temprana edad. La importancia radica en el conocimiento que pueda generarse y compartirse al respecto, acompañado de una estrategia de incidencia con posibilidades de replicarse en otros contextos, en aras de promover formas de juego que contribuyan a disminuir la reproducción de las violencias estructurales. En ese sentido, tanto la Ibero-Puebla como el CONACYT promueven el mismo fin, apoyando el financiamiento de esta investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!